¿Quién sería mejor juzbando para Luna? Más que nada estamos entre Vortex y la muerte del gato con botas. Siento yo que la muerte del gato con botas sería mejor pareja que Vortex porque para empezar Vortex tiene novia. En segunda, el shippeo que se muestra entre la muerte y Vortex, ah no, entre la muerte y Luna, pues se muestra de una forma más clara y sobre todo más recíproca en cuanto a Luna, siendo el hecho de que la muerte en el gato con botas pues trata mucho mejor a Luna. Y inclusive llega a tener un hijo con ella, al punto de que también esta pues salvó al Hotel Felicidad de la visita de este por el hecho de que recordemos que la muerte en el universo de Hasby Hotel y Gelua Vos es el ángel Azrael. Así que para mí, pienso yo, sería una mejor pareja Luna con la muerte que Luna con Vortex. Quizás si Luna con Vortex se pudiera dar de forma canónica pues veríamos cómo Vortex se comporta con ella, cómo la cuida y la protege. Pero hasta el momento mi shippeo favorito es con la muerte que aparece en el gato con Vortex.